Cuando el alma está diciendo yo que no vivo sin ti, que hubiera sido de mi si yo no te hubiese visto jamás en toda mi vida, solo de pensarlo tiembla, tiembla dentro de mi alma y sangra una inmensa tristeza, una estrella me hizo un guiño cuando ayer te conocí y me enamoré de ti. En ese mismo momento se hizo más cara la noche la luz del entendimiento, me invito a soñar contigo y aunque yo estaba despierto en mi mano de repente de ganar a volverse loca, te desean y te buscan y mi boca que te nombra y la luna que no es mía tiene envidia de serosa, de serosa. Hoy le pregunto a mi alma a quien te quiere más que yo, sin pensárselo dos veces el alma me respondió que te quiere por encima de su propio corazón. Hoy le pregunto a mi alma a quien te quiere más que yo, sin pensárselo dos veces que te quiere más que yo, sin pensárselo dos veces